Es así, Tano, ya estamos ubicados en plena peatonal y si haya alguien que yo no le buscaría pelea es a estos chicos que tengo aquí a mi lado, ¿sí? Porque se van a competir en estos días, en estos meses, a distintos lugares, ¿sí? Y esto es importante destacarlo porque van a representar nada más y nada menos que a todos los mendocinos. Esto es así, estamos con Alfredo, justamente, de Trentacoste, que es el presidente de la Asociación Mendocina de Taekwondo. Bueno, gracias por recibirnos una linda noticia, ya vamos a hablar con los chicos, pero sin duda nos van a dejar muy bien en distintos lugares. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, muchas gracias a CanCite por darnos esta oportunidad de presentar a estos competidores que realmente este año han hecho, han marcado un hito dentro del Taekwondo en Mendoza, ya que van a competir a distintos torneos internacionales que van desde torneos sudamericanos, panamericanos, mundiales, e inclusive a un torneo de carácter olímpico, con lo cual para nosotros realmente es una emoción muy grande, es un orgullo que el deporte dentro de la provincia haya crecido de tal manera y que estos chicos nos puedan representar de esta manera y que seguramente lo van a hacer de la mejor manera posible. ¿Van a viajar los cuatro o hay más competidores? Sí, hay más competidores que van a viajar, inclusive hay un competidor mayor que está convocado a un panamericano, que se hace en República Dominicana y al Mundial en Corea, con lo cual, bueno, estamos tratando de conseguir todos los recursos necesarios para que pueda participar. Y también tenemos un árbitro en camino a ser árbitro internacional de Taekwondo, lo cual es muy importante para la provincia, ya que sería el primer árbitro internacional que contaría la provincia. Esto hay que decirlo, Alfredo, pidiendo también la colaboración de distintos sponsors para que puedan llegar a viajar a estos lugares que son tan importantes y necesarios. Sí, la verdad que se hace bastante difícil, ya que el Taekwondo, como tantos otros deportes que están dentro del marco olímpico, es amateur, con lo cual se cuenta con muy pocos recursos. Si bien hay un fuerte compromiso y apoyo a la familia, que es el pilar fundamental para que estos chicos puedan competir, pero realmente las asociaciones y federaciones que llevan adelante los deportes amateur cuentan con muy poco presupuesto. Pero tenemos que dejar de destacar el apoyo que hace la provincia a través de la Subsecretaría de Deportes de la provincia, a cargo del profesor Federico Chapeta, ya que la mayoría de estos chicos han estado siempre enmarcados en programas deportivos, auspiciados por la provincia, y eso ha facilitado que los chicos puedan entrenar y puedan estar de alguna manera ayudados. Pero siempre el apoyo principal y fundamental es de la familia. ¿En cuántos clubes se tienen actualmente e integran la asociación de Taekwondo? Mira, la asociación está integrada alrededor de 30 gimnasios en toda la provincia, que van desde gimnasios municipales, los CEDRIS o centros de entrenamiento municipales, gimnasios privados, clubes, con lo cual está repartido y se puede entrenar a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. El mayor de los éxitos, Alfredo. Bueno, muchas gracias Pablo, gracias a toda la audiencia por el espacio que nos han brindado. Bueno, Alfredo Trentacoste es el presidente de la asociación mendocina de Taekwondo y vamos a hablar brevemente con los competidores que van a viajar directamente. ¿A qué lugar, Mateo? ¿A dónde te vas a competir? Muy buenos días. Buenos días. Yo estoy convocado para ir al Mundial Estudiantil en Francia, exactamente en Normandía, y también tuve la oportunidad de clasificar para los Panamericanos que se hacen en Costa Rica. ¿A qué edad empezaste, Mateo? Desde que tengo 6 años, este año ya se cumplirían 10 años que doy en este deporte. El mayor de los éxitos. Muchísimas gracias. ¿Y a qué club perteneces? Al Regatas. Al Regatas. Bueno, el mayor de los éxitos, Mateo. María Paz, ¿de dónde vas a competir? Y te pregunto también cuántos años hace que haces Taekwondo. Bueno, yo hace 10 años también como Mateo, que hago Taekwondo. Yo estaba preseleccionada para los de Sur, pero que es suplente, y aspiro a los minacionales, así que andamos en eso. ¿Hace mucho estás con el Taekwondo? Sí, sí, bastante, 10 añitos, así que... Bien, ¿y de qué club? Voy al Liceo Rugby. Al Liceo. Bueno, muchas gracias y éxitos. A usted. Bueno, Omar, también vas a competir, nos vas a dejar muy bien, sin duda, Omar. Bueno, gracias por recibirnos. No, gracias a usted. La verdad que, bueno, buenos días para todos. Soy competidor de la selección de Taekwondo de Ponce, y fui convocado para el torneo Open Panamericano en República Dominicana, presencial. Así que, bueno, hay otros torneos también que se vienen en mayo, que es en Misiones, en la Copa Argentina, y estamos preparándonos para dejar bien a Mendoza. Sin duda va a ser así. Muchas gracias, Omar. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, Omar y Edgardo, que van a hacer justamente la traducción de Edgardo. Edgardo, ¿cuánto hace que estás en el Taekwondo? Ahí justamente lo están informando, sí. Desde el 2012 hasta la actualidad. Desde el 2012 hasta la actualidad. ¿A qué club perteneces, Edgardo? Pertenezco al gimnasio número 3. Y regatas también, los dos. ¿Contento de representarnos en diferentes lugares, con el Taekwondo, que es una profesión realmente importante? Sí, sí, muy contento. Es difícil, es difícil. Practico mucho, pero estoy muy contento. Díganle que muchas gracias, y estamos muy contentos de que nos represente. Gracias a ustedes. Gracias por el trabajo que hacemos también. Bien, gracias, Edgardo. Perfecto, entonces. Más que contentos, los chicos a punto de partir. Sí, ya hoy viajan algunos, y hasta junio se van a extender estas competencias en distintos lugares, y van a poder representarnos. La verdad que realmente algo muy importante, que merece el apoyo de todos los mendocinos, teniendo en cuenta el esfuerzo que hacen los chicos, trabajando día a día para representarnos de la mejor manera en diferentes países, porque se van bastante lejos, y sin duda van con todo nuestro apoyo, el apoyo de Hola Mendoza, Tano. Gracias, Pablo. Saludos a los chicos. Es muy amable.